bienvenidos a virtual dj tutoriales hoy en día vamos a dar la respuesta a lo que es la pregunta o comentario que nos hayan dejado acá debajo de cada vídeo que nosotros hacemos estaba dedicada a dj fune que nos comentó gracias por el vídeo cómo puedo poner una carátula mía para transmitir en directo en una sesión esto fue porque yo hice un vídeo que cómo podíamos nosotros transmitir hacia la plataforma de facebook mezclando nuestros vídeos y ya bueno hoy en día sabemos que virtual dj detecta una inmensidad de formatos de vídeos de audio pero las imágenes el navegador no las detecta les explico por qué yo tengo acá lo que es mi material de montaje tengo imágenes png tengo sólidas de igual forma no las detecta eso no significa que no las podamos usar en el programa ahora yendo a lo que nos dice nuestro amigo fune que quiere utilizar su flyer su su carátula o si su carátula para transmitir sería de la siguiente forma en lo que nosotros reflejemos o lo que aparezca en esta parte central es lo que vamos a proyectar hacia nuestra audiencia hacia la televisión a donde estemos reproduciendo lo que sea el sistema de vídeo con el programa virtual dj que sería de acá pues bien entonces necesitaríamos la imagen que nos representa acá entonces para eso hacemos lo siguiente ya que virtual día y no nos detecta lo que es la imagen y vamos a utilizar la parte de acá de los samplers está si la misma de audio de vídeo de sampler por ejemplo estos son mis amplios pero ahora sí como no queremos nosotros dañar tampoco tenemos bien organizado ya lo que son nuestros amplios vamos a crear lo que es una nueva carpeta y le damos a la sección acá a donde aparece el nombre de la carpeta seleccionamos y damos opciones y le damos a crear una nueva para una nueva carpeta le vamos a escribir a esta virtual dj tutoriales le damos ok y no va a parecer vacía por lo consiguiente ahora nos vamos a dirigir hacia donde tenemos el flyer o la carátula cuando encontremos la que que vamos a usar vamos a arrastrarla hacia la parte esta de los amplios verán vengo con mi archivo y lo depósito acá y me sale en esta parte de acá ahora sí ahora para que salga en la parte principal le damos bien clic acá arriba o acá abajo no importa él no va a hacer nada más que esto aparecer acá en la parte principal donde sería vídeo es bien chévere porque nosotros podemos utilizarla si una excelente idea para utilizar los audios o para le podemos escribir ahí el nombre de lo que se trata la mezcla y tu nombre de día es muy chévere de promocionar la ahora sí si nos vamos para el sistema de sería de transmisión vamos a tratar de hacerlo rápido nos vamos a las opciones y vamos acá a esta parte acá donde dice broadcast transmitir y elegimos facebook y le damos clic a las letras azules de acá abajo que aparecerán nos va a redirigir hacia la página de transmisión ahora le damos crear en vivo nos va a crear lo que es la url y la clave de transmisión que vamos a vamos a copiarla y pegarlas primero copiamos el url copiamos acá me parece copiar y regresamos acá virtual dj y la pegamos en la correspondiente que dice acá url volvemos otra vez acá dice clave stream le damos copiar igualmente acaba para decir string key la pegamos la exacto la pegamos ahora le podemos dar acá ya comenzar a transmitir e iniciar supuestamente cuando le damos iniciar inicia lo que es el programa pero para no se transmite hacia la plataforma de facebook acá vemos que nos apareció ya la imagen va a comenzar se a transmitir a la plataforma de facebook cuando nosotros lo autorizamos acá ok este es el ejemplo vemos que aparece acá vamos a hacer sonar la canción es la que está sonando acá está acá estamos en vivo vamos a poner más grande vemos que aquí aparece lo que es la imagen y me voy para lo que es la página está de prueba que tengo esta página la tengo nada más para prueba y si vemos que acá es donde está reproduciendo lo que es el en vivo aparece la imagen como queríamos también así que esperemos que le haya servido a nuestro amigo dj funes y también a más personas que estaban interesados en este detallito de virtual dj esperemos que le haya servido de mucho y no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajo porque la próxima puede ser tu vídeo o respuesta nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.